Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino hacia mí yo pensé Que me amaba, mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es llegar Solo triste al fin Mi sueño fue encontrar un cariño A quien querer hasta morir Saldremos juntos los dos de la mano Que todo el mundo nos ve a querer La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es llegar Solo triste al fin La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es llegar Solo triste al fin Solo triste al fin Solo triste al fin Tropicalísimo Tropicalísimo ¡Suscríbete al fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!